Será el 27 de septiembre cuando se presente un show musical para rendir homenaje a Hugo Jiménez Agüero, el cantor de la Patagonia, de quien ese día se cumplen 13 años de su trágico fallecimiento. El Cala Gallardo, Eva Mariel, Paola Villalba, Guadalupe Miñones, Ángel Burgos, Norma Hernández y Emiliano Spavioli se presentarán con diferentes canciones de Jiménez Agüero y otros autores patagónicos. El show se dará en el Teatrino del Centro Cultural del Calafáter el próximo 27 de septiembre a las 21.30 horas. Este 27 está declarado por la legislatura provincial como el Día de la Identidad Cultural Santa Cruceña en recuerdo al músico que falleciera en un accidente en la ruta en la provincia de Buenos Aires. En Gobernador Gregones vienen haciendo el Festival de la Identidad Cultural Santa Cruceña desde el año 2012. Yo siempre quise hacer algo en el Calafate, pero no conseguía apoyo. Luego de este evento que hicimos por mis 20 años en la música desde la cultura, me consultaron cuándo volvíamos a hacer otro espectáculo. Así que propuse hacer este show, contó el Cala Gallardo a los diferentes medios calafateños. Será entonces el próximo 27 de septiembre que rendirán homenaje al cantor de la Patagonia, Hugo Jiménez Agüero.